Hola a todos chicos y chicas de YouTube, nuevo video de Fortnite y el día de hoy, ¿qué crees? El día de hoy han sido posible el desbloquear los desafíos de la semana número 10 de la temporada número 7 de Fortnite ¿Y qué crees? Yo el día de ayer subí un video hablando sobre la ubicación exacta de la llave número 2 para poder desbloquear la fase número 3 del prisionero Entonces claro, ayer subí un video, a mucha gente le gustó y a mucha otra le disgustó Mucho me empezó a decir, eres un clickbaitero, que te huelen las arcas, no me gusta tu canal, me desuscribo, dislike, puto En verdad, me decían de todo, me decían que era un clickbaitero Y yo, no soy un clickbaitero bro, es real En ese video yo les dije que el día de hoy, muy posiblemente, iba a aparecer una fogata aquí Justamente aquí donde estoy yo Y efectivamente, acaba de aparecer una fogata Sin embargo, yo les dije en un video Oye, para poder desbloquear la llave La siguiente fase, para poderla desbloquear, perdón No va a ser una llave Va a ser necesario encender una fogata Y justamente les dije que va a ser necesario encender la fogata Que iba a aparecer aquí Y que muy posiblemente, iba a aparecer el jueves Debido que en la pantalla de carga que te dan para desbloquear Para la semana número 10 El prisionero está aquí sentado ¿Sabes? Entonces yo les dije, muy posiblemente aparezca aquí Y mira, apareció ¿Y qué crees? Si tú le das a la tecla de encender No te da ni madres Porque estás en modo patio de juegos Así que no funciona en modo patio de juegos Por si es que tienen alguna duda ¿Ok? Funciona solamente en otros modos de juegos Por ejemplo, solitario Duo Escuadrón Todo eso ¿Ok? Pero en modo patio de juegos no funciona Mira, te lo voy a comprobar que en otro modo de juegos Si funciona Y efectivamente Me van a dar la nueva llave La llave de la fase número 3 Vamos a desbloquear la fase número 3 en este video No sé qué tan probable sería De que la podamos desbloquear al primer intento Porque claro No sé si más gente Vaya a intentar caer ahí ¿Verdad? Esperemos no más gente vaya a intentar caer ahí Y que yo sea uno de los pocos que se hayan dado cuenta De que ya está la fogata Y ya se puede desbloquear la llave Pero literal Ya se puede desbloquear No es clickbait Mira, es más Si este video Se desbloquea La fase número 3 Pégale un buen like Y suscríbete ¿Sabes? Suscríbete Comparte el video Activa la campanita Hombre, no te cuesta nada ¿Sabes? Yo creo que sí Y utiliza el código EnterRcarget777 en la tienda Que por cierto Hablando de eso Epic Games La empresa creadora de Fortnite Nos dio una noticia Y nos dijo Que Si tú utilizabas Mi código O sea, lo ponías Mi código en la tienda Mira, mira Ahí está enfrente Ese jugador Con la fase número 3 Que si tú utilizabas Mi código En la tienda A partir de mañana El próximo martes Es más No quiero decir nada No quiero decir nada Pero utiliza mi código Subiré un video Respecto a esto Porque en verdad Lo que te van a regalar A continuación Va a ser muy tocho El caso Tú utiliza mi código Suscríbete Y activa la campanita Vamos a ir a Oasis Sustentoso Recuerden La ubicación de la llave Se encuentra Aquí Y yo les dije No va a ser una llave Va a ser en forma De una fogata Y quién sabe Cómo vaya a ser La siguiente llave Y para cuándo Porque de hecho La siguiente llave La llave de la fase Número 3 No se encuentra En los archivos Del juego Ok Entonces Eso quiere decir Que aún No la vamos a poder Desbloquear Al menos En toda esta semana Ok Entonces Mira Ya más gente Estaba intentando Venir para acá Más gente Entonces Efectivamente Mira cuántos prisioneros Hay aquí Mira bro No me deja No me deja Mira cómo corre Mira cómo corre El patricio estrella Mira Puerco En fin Voy a desbloquearla Y A ver cuándo Tengo la oportunidad De desbloquearla Porque les dije No sé si voy a poder Al primer intento Pero Vamos a intentar Desbloquearla Tal parece que esto Va a ser una carrera Contra los demás jugadores Porque pues sí Efectivamente Los demás jugadores También van a intentar Desbloquear la llave Pero No te preocupes No te preocupes Para que veas En verdad Mucha gente está A tope con esto No sé si conviene Convenga en modo solitario Quizás En refriega de equipos Sería un poquito Más fácil Pero hay una probabilidad De que te toque Estar en el lado De base sustentoso Y hay una probabilidad De que no Mejor en solitario Ok Voy a intentar Desbloquearla Les muestro el clip Donde ya la desbloqueo Y también les voy a mostrar Cómo es la skin Sabes cómo se encuentra La skin físicamente Vamos a ir a probarla Y todo eso Así que nada Dejaron tu like Y ahora vemos Ahora vemos Cómo se desbloquea Ok chicos Primer intento Vamos a ver Qué tal Va O sea Primer intento Después del que acaban De ver Claro está Ehm Creo que vamos a tener Que calcularle Muy bien la caída Ok Muy Pero que muy Bien Es que no Es que no Es muy difícil Es muy difícil Hijo de su pinche Madre Se puede volver a encender Se puede volver a encender No lo sabía No lo sabía No lo sabía Ok chicos Actualización De lo que acaban de ver Resulta Que Esperate Me está llegando en alarma Resulta Que Cuando alguien la enciende Se vuelve a apagar Y Alguien más La puede volver a encender O sea Tienes que esperar Hasta que se apague Para volver a encender Pues así es Como es la skin Me parece Pues bastante bonita Ya por fin Tengo la fase Del prisionero Número Tres Si te fijas En su hombro Aparece pues Claro está Lo que es el Como que lleno de lava Acabo de escuchar Un madrazo Acabo de escuchar Que alguien Se cayó un puerco Por allá Pero bueno Está bonita Mira También su Su falda O como llamarle Su vestimenta De la parte de abajo También se está empezando A quemar En esta fase Así que Bastante bonita La verdad Me gusta bastante Ahora vamos a ir A probarla En la taquilla En el casillero Por decirlo así Y Después en De día Sabes Vamos a verla de día Porque claro Es una cosa muy distinta A ver la skin de noche A verla de día Y el día de hoy Vamos a probarla de día Mira Aquí está Fase número 3 Desbloqueada Perfecto Y rijillo Recoger y cerrar Y vamos a ver Sería Esta Verdad Editar estilo No hace falta editarlo Mira así es como se ve Pues A mi en lo particular Me gusta Más que la fase 2 Mira Vamos a comparar La fase 2 Con la fase 1 La fase 2 Perdón Con la fase 3 La fase 2 No tiene quemada Su vestimenta Ninguna Ninguna parte Pero esta si Mira Ya está más quemada Todo Inclusive Las cosas Que tiene aquí En los ¿Cómo se llaman? En estas cosas Los chamorros Pues Ya no las tiene Es cierto Que ya no tienen Tantas cadenas Como tenía antes Ahora solamente Le hace falta Quizás Quitarse alguna Que otra No creo que se vaya A quitar esta de aquí Porque hombre Se le va a caer Su cinturón Se le va a caer La faldilla Que tiene Y pues si La tiene bastante Bastante Dura la situación En fin Vamos ahora Ver como se ve La skin Pero esta vez De día Porque hace un momento Lo acabamos de probar De noche Y pues como que Así no conviene tanto A mi me gusta más Ver las skins de día Ya que se puede ver Todo en su máximo esplendor Y bueno Es el propósito Del día de hoy Probar esta skin Y verla En su máximo potencial Ok Ven pegando Un lengua en la Porque lo que te dije Es cierto chicos O sea lo que te dije Respecto a que se iba A desbloquear Aquí Se desbloqueó Pégale un like Comparte este video Con tus amigos Rápido Antes de que De que nada Porque obviamente Este video no se va a ir Pero por favor Compártelo rápido Para que tus amigos También se entienden De como desbloquear La fase Número 3 Y recuerden Que esta fase No se puede desbloquear En modo patio de juegos Así que Inténtenlo En algún modo de juego Que sea solitario Duo y todo eso Y una cosita más Por si es que no Entendieron mucho la cosa Si es que alguien Se les acelera Y les gana A encender la fogata Que es muy probable Que eso pase No te preocupes Tal parece que la fogata Se apaga Y cuando se apaga Tu tienes la oportunidad De volver a encender Ender Ok Y que tal Y que tal si eso Lo hace un amigo Mío Se apagó la fogata Y se volvió a encender Pues no te preocupes Creo que eso va a ser Personalizado Es decir Si el juego detecta Que tu todavía No has desbloqueado La fase Número 3 Lo que va a hacer Es que para ti Visualmente Va a estar Va a ser posible Volver a encender Pero para los demás No O sea para los que No han desbloqueado La fase Número 3 Visualmente para ellos Si va a ser posible Ok Desbloquearla No se si me entiendes Pero bueno La skin esta así Esta bonita Mira su Su brazo Y Esta bonita la verdad Me gusta bastante Lo que es la skin Ahora vamos a probar Un poquito En modo de De juego así Esta bonita Esta bonita la verdad A mi me gusta Esta bastante preciosa La chiquitita esta Pero bueno chicos Nada mas que decir Yo por aquí Me despido Agradezco que hayan visto El video del día de hoy Si les ha gustado Péguenle un like Suscríbanse al canal Si no lo están Compartan este video Con sus amigos Y bueno Hombre Suscríbete Utiliza el código En de recarga 777 en la tienda Un saludito Y Bye bye